Sireno Man es un humano y no un alien como Bob. Todo lo muestran en el capítulo en donde Bob le pregunta cómo se hicieron héroes. Este mostraría que era un humano común cuando una ola lo arrastra al fondo del mar. Me estaba quedando sin oxígeno. Y dos sirenas lo salvarían y le regalarían una estrella de mar la cual. ¿Le permitía respirar bajo el agua? Se sentiría mal por ser el único humano en fondo de bikini. Hasta que un barco llega y un joven chico limpiaba dentro del agua. Y pensó que se ahogaría. O si que con sus nuevos poderes le da unos nuevos pulmones que respiren bajo el agua. Y este se quedaría con él toda la vida ya que no hay otro humano en fondo de bikini. Aunque Sireno Man siempre se llevaría el crédito. Puede agradecérmelo. Soy Sireno Man. Esto deja dos preguntas ya que son los únicos humanos también serán parejas o que tú piensas. Y otra estos dos personajes serán una parodia de Batman y Robin.